Hoy quiero recordar nuestro pasado Hoy quiero revivir nuestro idilio Aquellas horas que vivimos tan felices Aquel romance inolvidable de los dos Aquellas horas que vivimos tan felices Aquel romance inolvidable de los dos Con tu recuerdo he vivido eternamente Y en mi nostalgia he llorado por su amor Te ruego que vuelvas a mi lado Porque nacimos los dos para vivir Te ruego que vuelvas a mi lado Porque nacimos los dos para morir Te ruego que vuelvas a mi lado Porque nacimos los dos para morir Te ruego que vuelvas a mi lado Porque nacimos los dos para morir Te ruego que vuelvas a mi lado Porque nacimos los dos para morir Que vuelvas a mi lado Todas las cosas que vuelvas a mi lado